... Me siento muy feliz que la cantidad de personas que han venido y sé que necesitamos esta y muchas ferias más para seguir dando trabajo a la juventud chalaca porque el gallado necesita gente que quiera trabajar y gente que quiera salir adelante. Oficialmente doy por apertura esta feria laboral, deseándoles el éxito y que Dios bendiga a sus hogares y a su familia. Muchas gracias. 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 Gracias.